Hola, ¿cómo están? Buenos días, vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema número 5 que lleva por título criterio de divisibilidad parte 2. Bien, en este tema vamos a estudiar varios criterios, la semana anterior habíamos estudiado los criterios de divisibilidad por 2, 4 y 8 y algunos criterios más que hemos visto la clase anterior. Ahora, en cuanto al criterio de divisibilidad por 3, por 9, estos criterios consisten en sumar las cifras que tiene cada número. Si la suma de cifras de los números es un múltiplo de 3, entonces significa que el número va a ser múltiplo de 3. Bien chicos, a ver, cuando yo les diga acerca de un múltiplo de 3, eso quiere decir lo siguiente, que la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3. Los múltiplos de 3 vienen a ser los siguientes números, que ustedes ya tienen conocimiento, tiene que ser el número 3, el número 6, el número 9, 12, 15, así sucesivamente, ¿no? Esos son los múltiplos de 3, entonces la suma debe ser 3, puede ser 6, puede ser 9, pero eso va a depender también, eso va a depender de cuántas cifras tiene ese número. ¿De cuántas cifras tiene ese número? Puede que tenga 5, puede que tenga 8, entonces dependiendo cuántos números tiene, cuántas cifras tiene dicho número, ya, según eso. Ahí les he puesto un ejemplo, he sumado, por ejemplo, se ha sumado 3 más 2 más 1 más 4 más 5, ya, la suma de todos es 15, y aquí está justamente el 15, mira, te das cuenta, ahí está el número 15. Por eso que ese número es múltiplo de 3. Ahora, ¿cuándo un número va a ser divisible por 9? Cuando la suma de sus cifras son múltiplos de 9. Por ejemplo, aunque aquí faltaba el 0, ¿no? Pero el 0 no es necesario tomarlo en cuenta, ¿ya? El 0 no, solo para este caso, si no lo tomamos en cuenta. Ahora, por ejemplo, para el otro caso, para que sea múltiplo de 9, tenemos el 9, ¿qué más? 18, ¿cierto? 27, 36, hasta ahí se entiende, chicos? Estos números son múltiplos de 9, los múltiplos de 9, ya, de esa manera. Ahora, ¿cuánto es la suma de sus cifras, chicos? Es 27, estás observando ahí, mira, 27. Está el 27, si está el 27, ¿te das cuenta? Está el 27. Así es, chicos. La suma debe encontrarse en ese conjunto de números. Ese conjunto infinito. Lo digo infinito porque el conjunto de los múltiplos es infinito. Ya, ahora, en el caso de un número que sea divisibilidad por 11, en la divisibilidad por 11, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Cuando la suma de sus cifras de orden impar, menos de orden par, sea un múltiplo de 11. ¿A qué se refiere cuando dicen orden? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, cuando digo orden impar. ¿De ordenar? No, no nos viene de la palabra ordenar. Cuando digo orden impar, le voy a poner aquí, ya, para que ustedes vean el video también. ¿Uno, tres, siete? El orden impar me estoy refiriendo primero, tercero, quinto, séptimo orden, a eso me refiero, orden impar. Y luego, cuando digo orden, ¿qué más dicen allá? De orden impar menos orden par. Cuando estoy hablando del orden par, me estoy refiriendo al número 2, 4, 6, 8. A eso me estoy refiriendo. Ya, no se olviden, chicos, ¿ah? Por favor, orden par menos orden impar. ¿Está bien? Profesor, no muevo un ratito, voy a copiar para no. Ya, eso es lo que deben acordar. Profesor, ¿por dónde debemos copiar eso de ahí? A ver si no, copianos para que se acuerden, claro, copianos si no esa parte. Y ya sabes que el orden lo vamos a contar, lo vamos a contar hacia la izquierda. Así es como se cuenta. Ahí ustedes van a tener en cuenta cómo es que se van a ubicar en este caso. Ya, por ejemplo, esta sería una flechita que va a indicar acerca del orden. Así sería. Profesor, ya. Profesor, yo ya copié. Ya, ¿no? Ok. Ok. A eso se refiere, a ese es el orden. Ya, ¿y quién ocupa el primer orden? Por ejemplo, F, ¿no? F, luego está D, luego primer orden. D. Ya sé, el orden D en ese caso. ¿Está bien? En este caso. Ya, a ver, si no, vamos a dibujar una tablita mejor aquí, ya, para que ustedes, para explicarles acá, por ejemplo. Una pequeña tablita. Ya, una pequeña tablita, ¿no? Ya, digamos así, a ver, tenemos, para explicarles cuál es el número, el número es, tiene seis dígitos, ¿cierto? Ya, justo, tenemos 18, no, 181,300, 100, 181,000, 181,000, 181,000, 357. Ahí está. Ya, entonces, eso es lo que vamos a, a considerar, en el, ahí está. Ya, ¿se entiende, chicos? Sí, profesor, sí. Hasta ahí se entiende. Estoy explicando el ejercicio, ya, lo del orden, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de orden, el orden va a estar hacia la, hacia dónde, chicos, les dije? Hacia. Hacia. Hacia la izquierda, pero la derecha está a la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Ya, ahí está, fíjate la derecha, ¿no? Entonces, acaba de hacer el primer, primero. Primero, el otro, el segundo. No, también. El tercero. Cuarto. 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 Acaba de hacer el cuarto orden. El quinto y el sexto. Quinto. Quinto y sexto. Sexto, ya, así. Sí, profesor. No te preocupes que esa tablita lo voy a colocar en el ejercicio donde él, ya, por once, ¿ya? Ahí lo voy a copiar esa tablita. Ya, entonces, así se refiere el orden. Entonces, el orden impar, ¿qué número sería? El número siete, ¿no? Los números de color azul. El siete, el uno. El tres, el uno. El número tres, muy bien. ¿Quién más? El uno. El cinco, el cinco, el cinco. No, el cinco. Los números de color azul, del orden impar. El ocho, el ocho. Ahora, y de orden par, sería el número cinco, uno y uno. Muy bien. Lo de rojo, ¿cierto? Sí, profesor. Cinco, uno. Uno. Y seis. Y uno. Ya, ahora sí, ¿me entendieron? Sí, profesor. Ya, así ya. No se vayan a olvidar, por favor, miren el video, le dan su like y compartan. Siguiente. Sí, profesor. Ahora. Ahora sí está todo claro lo del orden, ¿ya? Sí, profesor. Pasemos a la divisidad por veinticinco, por cinco. Para que un número sea divisible por cinco, ya esta pregunta sí es sencilla de recordar. La cifra tiene que ser cero o tiene que ser cinco. Nada más, chicos, ¿ya? Nada más. Por ejemplo, ¿qué números son divisibles por cinco? El diez, por ejemplo, porque termina en cero, ¿cierto? El cinco por dos diez. El veinticinco, el treinta y cinco. El cinco por cinco y el ciento veinticinco. El ciento veinticinco, el ciento veinticinco. Los que terminan en cinco, todos los que terminan en cero. Ya, y los que son divisibles por veinticinco son aquellos números que terminan en ¿cuántos ceros? En dos, profesor, de cero. Treinta y veinticinco por cuatro es cero. Puede ser cuatrocientos, ochocientos, mil doscientos, mil seiscientos, los que terminan en dos ceros. Y también puede ser, por ejemplo, trescientos. Acá les he puesto varios ejemplos, mira, tres mil ochocientos veinticinco, tres mil ochocientos cincuenta, tres mil ocho mil ochocientos setenta y cinco. Puede ser también mil doscientos setenta y cinco. Los que terminan en múltiplos de veinticinco. ¿Ya? Todos los múltiplos de veinticinco. ¿Está bien? Ahora. ¿No puede ser con un ejemplo de veinticinco es por dos, ¿no? Claro, puede ser veinticinco por una veinticinco. Veinticinco por dos cincuenta o por tres setenta y cinco. ¿Ya? Los que terminan en, los que son múltiplos de veinticinco. Solamente se cuentan las dos últimas cifras, nada más. Ya, ahora, en la diversidad compuesta, cuando este número n, ese número n puede ser, este, digamos, ochenta, cuatrocientos, ochocientos, no sé. Es múltiplo de a, b y c. Le vamos a hallar, ¿qué cosa? El mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo le vamos a, vamos a determinar. Y por lo tanto, ese número va a ser múltiplo de, digamos, que sea de dos y de tres. Y tú sabes que como son primos dos y tres, dos por tres sería seis, ¿cierto? Ahí está. Bien, así se determina la diversidad compuesta. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar con el desarrollo de la pregunta número uno, aunque algunos ya han estado resolviendo. A ver, les explico acá lo siguiente. Este, me piden calcular el mínimo valor para que el número sea múltiplo de tres. Si me dicen múltiplo de tres, tienes que sumar, ¿cierto? Uno, más cuatro. ¿Era como resultado? El resultado trece. Ya está. A ver, hasta ahí, miren, vamos a hacer acá lo siguiente. Los múltiplos de tres. Los múltiplos de tres. Acá lo vamos a escribir a un costadito. Que terminen en un. Que sean mayores. No, no tanto que terminen, sino yo les pregunto. Los múltiplos de tres, estos múltiplos. Que sean mayores. Que en este caso sería mayores que trece, ¿está bien? Catorce, quince. Sí, pero catorce no es múltiplo de tres. El quince, sí. Veintitrés. El número que podía ser acá, por ejemplo, si es el número. Veintiuno. Veinticuatro. Y uno, veinticuatro. Veinticuatro. Dieciocho. Veinticuatro. Veinticuatro. Y veinticuatro. 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 Y etcétera. Ajá, etcétera, etcétera. Esetera. Ya, eso es lo que yo les voy a hacer acordar Ya Puntos suspensivos acá Ponemos puntos suspensivos Ya, entonces miren chicos, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente Vamos a ponerlo a un costado nomás Vamos a hacer acá lo siguiente Este, ya tengo 3 sesiones Ahora a quien le falta sumar El M Me voy a decir acá 13 Más M Debe ser igual A un punto de 3 Pero mayor que el número Que tenemos ahí Puede ser Mayor o menor A ver, puede ser 15 No No, estamos probando Acá puede ser 15, mira Vamos a probar, a ver Igualamos a 15 primero Aquí más podemos Igualar A 18, ¿cierto? A 18 A 18 Vamos a igualar a 18 18 Y a 21 El siguiente sería 21, ¿cierto? 3 más M Es igual a 21 21 Y 13 más M es igual a 24 No, 24 ya no Es igual a 8 Ya, entonces vamos a Vamos a hallar los valores ¿Está bien? Vamos a hallar los valores A ver, vamos a hallar los valores A ver, aquí el valor de M Es igual a 2 A 2 Correcto El valor de M Aquí es igual a Para que me diga 18 5 5 Y el otro valor de M 8 8 8 8, profesor Y se suma el número Muy bien Ahora sí vamos a dar la respuesta ¿Qué dice la pregunta? La pregunta dice Calcular el mínimo valor de M El mínimo es 2 El 2 Claro ¿Y esa es la respuesta? Así es Sí Ya porque se Sí, porque todos somos 15 Porque es el menos, ¿sí o no? Estás viendo Porque se resta 15 menos 13 Claro Aparte que estoy escogiendo Porque me piden el mínimo valor Mínimo valor Por eso estoy escogiendo el 13 también Más Es más pequeño Muy bien chicos A ver, tome nota por favor Profesor, ¿de dónde salió 15, 18, 21, 24? Ya les he dicho que esos números son los múltiplos de 3 Múltiplos de 3 Múltiplos de 3 3, 6 ¿Por qué no he colocado el 3? De repente uno dirá Profesor, ¿pero usted no coloca el número 3? Ya ¿Por qué no he colocado el número 3? Porque la suma tiene que ser mayor que 3 ¿Sabes chicos? Ya ahí estoy poniendo, por ejemplo Ustedes están viendo ese número de azul Ya ¿Qué número es él? Él es 13, ¿cierto? Sí, profesor Sí, profesor Ya, por eso que no Solamente estoy validando Al número 2 Y profesor, ¿sí o siempre se va a buscar mayor que 13 o menos? No, 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 acá no, ahí depende ¿Saben de qué depende? Depende de los números que voy a colocar en el numeral Yo he puesto, por ejemplo, 148 Pude haber puesto de repente 179 Y ahí cambia todo Profesor, ¿puedo ir al servicio? Sí Claro, ahí cambia todo Es que yo lo hago de otra forma La respuesta sería 2 M igual a 2 Profesor, no entendí No puedo volver a explicar ¿No he entendido? ¿Puedes repetir dos veces? A ver Mira Profesor, yo no entendí de dónde sale el 2 Voy a volver a explicar Ya, miren chicos Lo primero que tengo que hacer Es Sumar Ya, no se olviden Lo primero que tienen que hacer es Sumar Ya, ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo siguiente, niños Acá lo siguiente Los números que están aquí Que estás observando Los números que están aquí Los voy a encerrar acá 148 ¿Estás viendo? Ya Esos números voy a sumar 1 más 4 más 8 Me da como resultado 13 Ahora ¿Qué está faltándole al 13? Le falta sumar La letra M ¿Cierto? Le falta sumar Y para que sume la letra M Tiene que colocar El número 13 Ahí está ¿Quién más tiene que colocar? Más M Debe ser 15 ¿Quiénes? ¿Quiénes son los múltiplos de 3 Después del 13? ¿No sigue el 15 acaso? Después del Después del 12 No sigue el 15 acaso Chicos Fíjate Mira los múltiplos 3 6 9 12 15 18 Ya ves Después del número Acá sería 12 Ya Después del 12 No sigue el 15 Chicos ¿Te das cuenta ahí? Sí, profesor A ver Responda Responda Está ahí Está el número 15 ¿Cierto? Sí, profesor Claro ¿Por qué no estoy colocando Los números que están de color? Porque no estoy colocando Los números que están de color amarillo Porque dice El mayor que 13 Tienen que ser mayores que 13 Mayor valor de g Sí, porque si no Se tendría diferentes resultados Claro No se podría Correcto Ahora sí se entendió Ya Puso 2 5 Y 8 Así es ¿Y por qué salió 2? Porque 15 Yo puedo hacer la 2 Por favor 18 ¿Cuánto es 18 menos 13? 5 21 menos 13 8 De estos 3 números ¿Quién es el menor? Profesor ¿Puedo hacer la 2? ¿Puedo hacer la 2? Profesor No Ahora sí Vamos a terminar con la pregunta 2 Ya vamos a ir Voy a explicar la pregunta 2 ¿Puedo hacer la 2? Voy a explicar la pregunta 2 Un ratito Un ratito Voy a explicar la 2 A partir de la 3 voy a preguntar por lista Presta atención ¿Ya? Primero Voy a sumar 2 Más 5 Más 4 Y más M ¿Está bien? Igual a múltiplo de 3 Tiene que ser Un múltiplo de 3 Es 11 más M Igual a múltiplo de 3 La suma Un ratito Tenía que ser mayor 15 18 Así sucesivamente Profesor Ya Un segundito Dime 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 Profesor Usted dijo que iba a haber vacaciones ¿Qué? ¿Cómo dice? Ese es en julio ¿Todavía no estamos en julio? Ya ¿Cuánto sería la suma? 11 ¿Cierto? 11 11 más M Igual a múltiplo de 3 11 más M 11 más M Esa suma Es Un Múltiplo de 3 Múltiplo de 3 Sí Ahora Tú tienes que fijarte Que esa suma Aquí voy a colocar los múltiplos Ya Para no Para no demorar Ya Por ejemplo aquí Ya No sé Pero tiene que Falta el 12 12 Ya Un ratito Acá tenemos aquí Este 3 6 9 12 15 18 ¿Cierto? Ya En todos estos números No voy a escoger El 3 6 Y 9 ¿Cierto? Tienes que escoger el 12 El mayor es igual El 8 10 12 12 Claro Tiene que ser del 12 A ver si se entendió Sí profesor Los mayores de 11 Los mayores de 11 Ya Tenemos el 11 más M 11 más M 11 más M Es igual a 12 Es igual a 12 12 12 11 más M Es igual a 15 Igual a 15 M igual a 15 11 más M Es igual a 18 Igual a 18 Igual a 15 Muy bien Y 11 más M 11 más M Es igual a 18 Ya está Muy bien Máximo M es igual a 1 M es igual a 18 Profesor A ver 11 más M Igual a 18 Falta el 15 ¿Cierto? Sí profesor 11 más M Igual a 15 Ya está Igual a 15 Ahora vamos a hallar El valor de M M es igual a 1 M es igual a 1 M es igual a 4 M es igual a 4 M es igual a 4 M es igual a 7 7 7 Ya está Ya tenemos los 3 valores A ver ¿Cuál es lo que me estás preguntando por aquí? El máximo valor M Igual a 7 Ya chicos Profesor Le faltó poner el 8 En donde dice el 1 Terminé Profesor Profesor El 1 4 7 Va en 3 Empieza La respuesta es 7 No profesor No profesor Profesor es igual a 7 No Profesor la respuesta es 7 Ya la respuesta es 7 Pues muy bien Porque dice máximo valor Sí profesor Está fácil Profesor está fácil Ya muy bien Ahora sí se entendió ¿Cierto? Sí profesor Sí profesor Sí profesor Ya correcto Muy bien A ver Grupo 1 Ahora sí Empiezo a llamar por grupo Grupo 1 Participante de grupo 1 Ahora sí chicos Arana Alvites Arana Alvites El alumno Arana Jaramillo Arana Jaramillo Macy Alba Sí profesor A ver Macy Alba Vamos a sumar Los 3 números 7 más 3 más 1 Ok Esa suma sería Falta más n ¿No? Más n Debe ser igual a un múltiplo de 9 ¿Cierto? Sí profesor Ya vamos a colocar acá Esa suma debe ser igual a un múltiplo de 9 Listo Macy Listo Macy La suma es 11 ¿Cierto? Sí profesor 11 más n Debe ser igual a A un múltiplo de 9 A un múltiplo de 9 Ya Macy Dime cuánto es ¿Qué valores podría tomar en Macy? 9 918 Claro Los múltiplos de 9 9 18 18 27 ¿Cierto Macy? Sí profesor Ya vamos a escribirlo para acordarnos ya Entonces Acá ponemos 11 más n ¿A qué número voy a igualar? 9 18 27 No pero a 9 no podemos igualar Porque el valor de n Tiene que ser Tiene que ser mayor que 9 ¿Y a qué número vamos a igualar Macy? 18 A 18 Muy bien A 18 Listo Si n lo igualamos a 18 ¿Cuánto vale n Macy? 9 Ya un ratito acá Entonces acá sería N igual a Para que me dé 18 Macy ¿Cuánto vale n? 7 Muy bien Porque no puede ser otro valor ¿Sí o no? Sí profesor Ya está Muy bien Gracias profesor Ya está Terminen de copiar chicos Profesor se borró Se ha borrado 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 Se haría 7 Ya un ratito ya Un ratito ya Un ratito ya 11 más n Mucho Eso me voy a salir De clara Ya Para que sea 18 Cierto Tendría que ser De valor de n Igual a 7 Como dice su compañera ¿Quién se va a salir? ¿Quién se va a salir? Dice Continuamos chicos Ya terminaron Melissa La respuesta es 7 ¿No? Sí 7 No No entendí muy bien Los múltiplos de 9 ¿Cuáles son los múltiplos de 9? El 9 El 0 también es múltiplo de 9 Pero el 0 no lo podemos igualar ¿Sí o no? No podemos igualar al 0 El siguiente múltiplo de 9 ¿Cuál es? Es Diecin Así me lo juro Cuando yo les pide Cuando ustedes van a formar Sus ecuaciones Ustedes tienen que primero Darse cuenta ¿Qué múltiplo es? El que es 8 Profesor Claro El 16 Es el único ¿Cómo es que da 7? ¿Cómo es que da 7? ¿Por qué no puede ser? Dime ¿Cómo es que da 7 profesor? Porque se resta 11 Porque se resta A ver A ver ¿Cuál es el que no voy a escoger? El 9 9 Voy a poner de rojo Ese número no se escoge ¿Por qué no se escoge? Porque cómo vas a igualar 11 más 9 11 más N Igual a 9 No se puede No se puede Va a salir un número negativo ¿Sí o no? ¿Cierto? No se debe Entonces ¿Cuál es el siguiente número? 18 18 El número de color azul Es el número Y acá lo vamos a poner 18 En vez de múltiplo de 9 Le ponemos 18 La recta Y se resta Poniendo de azul ¿Cierto? Profesor ¿Y por qué no puede ser 27? Ah ¿Por qué no puede ser 27? Buena pregunta Su compañera Si yo le pongo 27 El que puede ser ¿Va a ser como valor de N? ¿Cuál es el valor de N Que me voy a tener Si es 27? Sería 16 ¿Cierto? Sí Pero N Tiene que ser De una cifra Yo les dije Chicos Les expliqué El valor máximo Que puede tomar es 9 9 Ah ya profesor Ya entendí Día 2 Ya Y el rojo Indica peligro Entonces no es Ay ya profesor Ya Ya entendí No es 27 ¿Y siempre se va a poner De una cifra profesor? Tiene que ser de una cifra Por eso que los tres últimos números No se cuentan Porque no cumple la condición El único que cumple es 18 Bien chicos Ahora sí Vamos a Vamos a insertar la tabla Que les había explicado Para volverles a repetir ¿Ya? Por ejemplo Esta tablita es importante Que te acuerdes Cuando te venga Diversidad por 11 Ya En la densidad por 11 Es el orden par Y el orden impar ¿Cierto? Vamos a cambiar los números aquí Vamos a borrar Ya El primero El primero es el 1 ¿Cierto? El siguiente El siguiente El siguiente Es El 3N ¿Cierto? Sí Aquí es 4 Profesor Hacemos el 4 Es N El N N Aquí es otro N ¿Cierto? Profesor Hacemos el 4 Sí Sí Van a ser la tablita Ya Ya Miren por acá Lo que vamos a hacer Escucha Miren Ya Ahora Estas son las cifras ¿Cierto? Sí Profesor ¿Cuál es orden Orden impar? Los números de color Azul ¿Cierto? De color azul De color impar El azul Este numerito de aquí Ya Este numerito de aquí Y el N Y el Y el quinto ¿Cierto? El N El último ¿Cierto? Ahí está Sí Y de color rojo Es el orden par En este caso sería El número 4 El número 4 Y el N Así es Muy bien El 4 y el N Correcto El 4 y el N Ya Ahora ¿Cómo van a ser los signos? Fíjate arriba chicos Fíjate arriba ya Mira Positivo o negativo ¿Cierto? Empezamos con positivo A ver Vamos a hacer así Primero colocamos el signo positivo ¿Cierto? Sí profe Después ¿Qué signo? Negativo Luego positivo Ya Después Luego positivo Muy bien Luego negativo Y después negativo Y por último positivo Y por último positivo Ya Cada vez que sea divisibilidad por 11 Tienes que hacer de esta forma Ya Positivo Empiezamos con positivo Ya Ahora Luego de haber hecho eso Vamos a Vamos a hacer la siguiente operación Por ejemplo Aquí tengo 1 ¿Cierto? 1 Sería El 1 es positivo ¿Cierto? Sí Sí 1 Ya El otro número es Más N ¿Por qué le pongo más N? Porque es positivo Estamos con los azules primero Y el otro ¿Cuál número es? 5 Más N No el 5 no El 5 no te fijas del 5 Ah ya Solamente referencia Solamente referencia ya Solamente los números Que están abajo Nada más vamos a trabajar Los que están en la flechita Solamente ellos nada más 1 N Y N Lo del orden impar ¿Está bien? Sí 1 N más N Ya está Ahora ¿Qué dice la regla? Le vamos a restar Dice Ahí está Mira Vamos a leer ¿Qué dice la regla? Dice Ya por 11 El orden par Alternadamente Y Restamos Menos La suma del orden Par Par Ahora Vamos a restar El orden par El orden par Sería los que están de rojo Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos N ¿Cierto? Sí Este resultado Debe ser Un múltiplo De 11 Ya ¿Hasta ahí ¿Me han entendido? Sí profesor Ya está Muy bien Ahora vamos a hacer Lo siguiente Mira O sea Vamos a sacar Lo siguiente Este N Que es negativo Lo vamos a cancelar Con el otro N Que es positivo Se cancelan Porque uno es positivo Y el otro es Negativo Ya Ahora ¿Qué me estaría quedando? Me estaría quedando N ¿Cierto? ¿Cuánto es 1 Menos 4 3 3 Menos 3 Sí Me estaría quedando N N N Menos 3 N Menos 3 ¿A cuánto debe ser igual? A un múltiplo de 11 ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí profesor Ya está Ahora Siguiente paso Antes de hacer el siguiente paso Los múltiplo de 11 ¿Quiénes son? El 0 0 1 11 22 No ¿Quién dijo? 23 44 55 44 ¿Sí o no? Ahora ¿Cuál de estos números voy a escoger? El 11 ¿Cero? El Este sería el 0 ¿Sí o no? ¿Por qué no puedes escoger el 11? Porque si yo coloco el 11 N Sería 0 El 14 ¿N puede ser 14? No Por eso Es 0 ¿Cuánto vale N? N vale 3 3 3 3 Esa es la respuesta ¿Ya? Bueno Bueno, como ustedes se dan cuenta La densidad por 11 Es un poquito ya más complicado Vamos a hacer este Un poquito Asesoría A ejercicio de densidad por 11 Para Para que ustedes puedan Ya Familiarizarse un poquito más ¿Ya? Ya Es un poquito más Digamos operativo A diferencia de los otros La respuesta sería 3 Profesor Le quiero hacer la asesoría Ya se les voy a Le voy a comunicar Cuando se les envíe Se les envíe ¿Ya? ¿Y qué profesor? Dime ¿De qué? De la Del refuerzo ¿Pero hacerla? Profesor Y terminé El refuerzo Mañana No Por eso se les va a comunicar Mediante el link ¿Ya? ¿Ya? Chicos Mediante el link ¿Qué hora va a mandar el video? El video Lo voy a enviar Apenas terminando La clase Voy a empezar a mandar los videos ¿Ya? Ya terminé Profesor ¿Ya terminaron? Sí profesor ¿Puedo poner la pregunta Número 3? Ya En la pregunta Número 5 También vamos a hacer Contabla ¿Ya? Para volver Es explicar otra vez La diversidad por 11 ¿Cómo me quedo Deje estar Segundo Ya Ok Ya está profesor ¿Ya terminaron? Ya Voy a explicarles Una vez más El criterio De diversidad por 11 Calcular El valor De A Si el numeral Que es A 23 A Es Múltiplo de 11 Ya Entonces Vamos a respetar El El orden Para efectuar La identidad Por ejemplo Tenemos Las hijas Ahora van a ser Otras ¿No? Van a ser Otra Se borró Pero Ya Vamos a borrar Por aquí Por aquí Ya Tenemos primero La letra A Luego tenemos Este 3 Luego tenemos El número 2 Y dos letras A Por aquí Yo creo que esto Colocar es En la tabla Es fácil Creo que todos Lo pueden hacer Ya Ahora vamos a colocar Los signos ¿Cierto? Positivo Negativo En ese En ese Orden Ya saben Primero Empieza Primero empieza Con el signo Positivo Ya No se Empieza Con Con otro signo Un ratito Ya vamos a Ponemos acá Positivo Aquí sería Negativo Tenemos Positivo Negativo Negativo Ahorita lo voy a colocar Encima de la tabla El último Positivo Profesor Ya Primero se empieza Con positivo Ahí está Ahora sí Positivo Negativo Positivo Negativo Ya Ahora Los de la cifra Impar Son De color azul Para que te acuerdes Ahí El tercero ¿Cierto? Y el quinto El quinto De orden Impar Y de orden Par De color rojo Que sería El segundo Con el cuarto ¿Cierto? Yo creo Hasta ahí ¿Todos me entienden? Sí Profesor Ya Segundo Con cuarto Ya está Ahora Luego vamos A colocar Tenemos Este La letra A Es positivo El otro Número Es el número Dos ¿Cierto? Sí Profesor Tenemos El número Dos Y luego Tenemos La letra A Que es el quinto Orden ¿Cierto? Hay uno Al final Ya está Ahora Vamos a Cambiarle De signos ¿Cierto? Vamos a Restar Los de orden Par ¿Cuál Sería? ¿Qué número Colocamos A Menos Tres ¿Cierto? Sí Menos Tres ¿Está bien? Menos Tres Y Menos A Ya Hasta ahí ¿Me entienden Chicos? Sí Profesor Ya Eso Es igual A un Múltiplo De once A un Múltiplo De once ¿Y a quién Vamos a Tener Mira Tenemos La letra A ¿Y cuánto Es dos Menos Tres? Uno Tengo Dos Menos No Menos Uno No es Uno ¿No? Es menos Uno Aquí tengo Mira Dos Positivo ¿Cierto? Negativo Y le voy A restar El negativo Que es Menos Tres ¿Cuánto Es dos Menos Tres Menos Uno Menos Uno Claro Menos Uno ¿A cuánto Debo De igualar Les pregunto? ¿A Once? No A cero Cero A cero Cero Claro Porque si yo Lo igualo A once A me va A salir Doce Ya no puede Ser doce Tiene que ser Con una cifra ¿No puede ser? Claro Tiene que ser De una cifra Por lo tanto El valor De A ¿Cuánto es igual? Uno 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 Profesor Es uno Ya ve la respuesta Es uno Chicos Y se acabó Sí 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 o no Sí Profesor Está fácil Ahora sí Entendieron Sí Profesor Profesor Está fácil Está Profesor Henry Dime Cuando Cuando En una pregunta Nos sale lo mismo Tenemos que hacer El cuadro Solamente Estoy haciendo El cuadro Para divisibilidad Por el número Once Nada más Ah ya Profesor Gracias No No es para todos No es para todos No es para todos Ya terminé Profesor Ya no Profesor No yo no he terminado Ya profesor Yo sí terminé Pero yo no he terminado Por favor Un ratito Ay no No me voy a besar 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 Un ratito ya No se ve nada Profesor No se ve nada A la tarde Pero No se ve nada A la tarde No se ve nada Ya se han retirado del salón, ¿no? Sí, profesor. Sí, me da cuenta. Éramos 39. No, eran 42. Eran varios. Y la clase no ha terminado. Es la clase más larga. Profesor, seguro que fueron a jugar. Seguro. ¿Me avisan, por favor, para continuar? Profesor, el video envía a la noche, profesor. Profesor, a las 6, sale 30. Sí, ¿no? En la noche también. Ya, pregunta número 6. A ver. Sale 30. ¿Puedo ir a tomar agua? Ya, muy bien. A ver, Luis, mamá, yo voy a participar para poner esta nota, ¿no? De ahí voy a ir preguntando a los demás compañeros. ¿Puedo ir a tomar agua? Sí, sí, sí. A ver, en la pregunta número 6 dice, si la idea de tu profesor tiene mitad, terza y quinta, entonces, si tiene mitad, tiene que ser divisible por 2, ¿cierto? Vamos a poner entonces así. Vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner el número n tiene que ser igual al mínimo común múltiplo de los siguientes números. Ahí se dice, ya compuesta, ¿no? Sí. Quería, tiene que ser múltiplo de 2, ¿cierto? Sí. ¿De quién más? Múltiplo de 3. Múltiplo de 3, muy bien. Múltiplo de 5. Y múltiplo de 5. No se olviden colocarle su bolita en la parte superior, porque están sumando números. No están sumando... Múltiplo. Claro, módulos son los que ustedes están sumando. Calculando su mínimo común. Y aquí sería múltiplo de 5. Ya está. Ahora, después de eso, se va a determinar el mínimo común, ¿cierto? Sí. Ya, y ese mínimo común es igual a 30. ¿Se entiende todo por qué es 30, chicos? Sí, porque se multiplica 2 por 3 por 3. Se multiplica 2 por 3. Se multiplica 2 por 3. No, yo no entiende todo por 3 por 3. ¿Y cuándo se va a multiplicar, por favor? Ahorita les voy a poner un ejemplo en qué caso no se puede multiplicar. Ahorita les explico. Ahorita les explico. Pero eso yo no sé qué de mente. No hice. Ya, si es 30, ¿cuáles son los múltiplos de 30? Ah, de 30 a 6. ¿Cómo que es 30? El 60, ¿sí o no? Ajá. El 120, el 120 años. No, a mí nomás puede. Una persona no va a llegar a 120 años. Estamos en el nombre de edad. Dice, pero acá dice, si aún no cumple hasta 90, sí puede llegar una persona. Ya. Si aún no cumple 35 años, acá dice en la pregunta, ¿no? Si aún no cumple 35, ¿cuál es la respuesta? 30. Muy bien, Luis, claro. Su compañero dijo la respuesta hace un rato. 30, pues. Porque no cumple 35. Respuesta, 30 años. Ay, le puso 30. Claro, por ahí le dijeron 120, ¿no? 120 no puede ser. Profesor, ya no está 102 años, profesor. O quizás de repente puede ser que uno llegue a cumplir más de 120, ¿no? Pero es uno de China y alcanzó los 120. Ah, sí, en China, sí. Oye, sí. Profesor, ya está. Profesor, estoy apurada. Ya vamos a acabar. Para procesar, un momento, no es terminado. Profesor, ¿sabe 30 años? Sí, 30 es, sí. Profesor. Profesor, la 7, me sale 60. 60 sale, correcto. La 7. Profesor. Escribimos, escribimos 30, 60 y 90. Profesor, ¿por qué 30? ¿Por qué 30? Mira, estos números que están de negrita, 30, 60 y 90, son los múltiplos de 30, ¿cierto? 30, 60, 90 y 90, son los múltiplos de 30. Pero dice acá, ¿cuál es su edad si aún no cumple? Acá dice bien claro, ustedes están leyendo en el texto ahí. Dice que no cumple. Si no cumple 35 años, quiere decir que su edad es menor que 35. Sí, es 30. Por eso te colocaba 30, ¿cierto? Ah, ya. Claro, porque si hubiera dicho... Si hubiera sido su edad es mayor que 30 y si... Ah, sí, hubiera sido. Profesor, si hubiera dicho su edad es mayor que 30, ¿cuál de las dos edades hubiera sido? ¿70 o 90? Ah, pero para yo poner eso, tengo que poner otra condición más, porque en todo caso habría dos respuestas. ¿Con qué condición tendrías? Claro, tiene que haber una condición cuando es mayor que 30 y menor que 80, por ejemplo. Tendría que haber una... Esto se llama intervalo, tiene que haber un intervalo. Porque si no, habría dos respuestas. O de repente, ¿cuál es su máxima edad que podía ser, por ejemplo, no? También podría ser así. No, voy a hacer refuerzo. ¿Siete? ¿Terminaron? Sí, ya terminaron. Ya, la edad de Manuel tiene quinta y sexta. Muy bien. A ver, Luana Robles. Si esa edad tiene quinta y sexta, entonces tiene que ser el mínimo común múltiplo de cinco y de seis, ¿cierto? Sí, profesor. Ya ponemos aquí de cinco y de seis. El tema de mañana está muy fácil, ya vengan repasando para preguntarles. Cinco y seis. Ya, ¿cuánto es el mínimo común de cinco y seis? ¿Cuánto es el mínimo común de cinco y de seis? Treinta. Treinta, muy bien. Cinco por seis, treinta. Ya, ¿cuál es su... ¿Cuál es su respuesta? Mi respuesta es... Los múltiplos de treinta, ya sabes que son el treinta, el sesenta. ¿Cuál de esos números tiene que haber? Porque dice, no cumple sesenta y cinco. Sesenta, profesor. Sesenta. ¿Todos de acuerdo, sesenta, chicos? Sí, profesor. Porque dice su edad máxima, incluso dice edad máxima. Porque si no fuera edad máxima, habrían... ¿Cuántas respuestas habría? Habrían dos, ¿no? Acá dice edad máxima. Sesenta años. Gracias, profesor. La ocho sale catorce. Gracias, profesor. Ok. Sesenta años. Ocho, catorce. La ocho. A ver, voy a preguntar a un alumno en la pregunta ocho, ¿ya? Esa pregunta está fácil, ¿no? ¿En qué preguntas terminamos, profesor? Ya vamos a acabar, ya. En la nueve, acabamos. Un momento, dos, uno, cuatro. Ya, ok. Gracias. 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 Espera un momento, profesor. Listo, ahora sí, continuamos. Preguntan, a ver, ¿un voluntario por el grupo 2? ¿Yo? Pueden ser cualquiera. Yo, profesor. A ver, Leon. Michelle. Para que un número sea divisible por 5, ¿cuánto vale M? Mira, dice que es múltiplo de 5, es el número M7M múltiplo de 5. ¿Cuánto vale M? ¿15? No, 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 no. Cuando digo múltiplo de 5, me refiero... Ah, por 2. Tiene que ser 0 y 5, nada más, ¿cierto? Sí, profesor. Esos valores debe tomar M, ¿está bien? M. M tiene que ser solamente, como les expliqué en clase, M tiene que ser los valores 0 y 5, nada más. Ahora te pregunto, ¿cuál de los dos escogería? El C. Y tú te das cuenta, por ejemplo, aquí, la cifra que está al inicio es con lo que está al final, ¿iguales o no? Sí, profesor, son iguales. Son iguales. Entonces, como son iguales, podés escoger el 0, no se puede escoger el 0. ¿Por qué no sé? Si escoges el 0, vas a poner un 0 delante. 0 delante, no puede ser 0. Por lo tanto, ¿qué me quedaría como alternativa? 5. ¿Un número? Claro, el número de color azul, ¿no? Entonces, ¿el valor de M cuánto es? Eh, 5. 5, ¿cierto? ¿Y a qué me piden calcular? 2 M más 4. 2 M más 4. 2 por 5 más 4, ¿cuánto es su respuesta? 14. 14, ¿ya ves esto, Domingo? ¿Cómo está así? Yo pensaba que era largo. 14. 15. Listo. Chicos, ya saben que cuando hay una letra al comienzo y una letra al inicio y al final, entonces M se descarta, no puede ser 0. Ya, M tiene que ser 5. Terminé, profesor. Profesor, ¿y a dónde salió ese 0? Ese 0, ah, ya, estos valores, ya. Ahora, eh, aquí, miren, 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 fíjense en su ficha, en su ficha, fíjense, y quiero que lean, por ejemplo, donde dice divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 cuando su última cifra es 0 o 5. Ah, ya, profesor. Claro, ahí está, ¿ves? A veces tienen que repasar eso, ¿ya? Es 0 o 5, por eso estoy poniendo, puede ser 0 o 5. 0 o 5. Ya, listo. Vamos a finalizar con la última pregunta que les voy a explicar. Profesor, la 6 no tiene, ¿cómo se llama? Que calcula. A ver, la última pregunta dice así, miren, me voy a explicar. La 6 de la extensión. El numeral A32BA es múltiplo de 25, ¿cierto? Ya, entonces, para que ese número sea múltiplo de 25, vamos a hacer el siguiente, la siguiente, este, la siguiente presión. Bueno, entonces, ese numeral BA, vamos a poner aquí, BA, ahí estás viendo por ahí, tiene que ser 25, ¿cierto? Sí, ¿qué otro valor puede tomar 50? 50. 50. Lo múltiplo de 25, ¿cuál? O puede ser 75. ¿Está bien? 25, 50 y 75. 3. Entonces, ¿cuál escogemos de todo, Luana Galarta? Sí, profesor. ¿Cuál de estos tres números escogemos si quiero que sea el máximo valor? Sería 75, profesor. Claro, muy bien, porque me piden calcular el máximo valor. Los múltiplos de 25 son 25, 50 y 75. Por lo tanto, la respuesta sería... 75. 75. ¿Ya ves que estaba fácil, chicos? Sí, profesor, estaba bien fácil. Lo que sí va a ser difícil va a ser el múltiplo de 11, profesor. De 11. Profesor, ¿vamos a tener reforzamiento o usted ya nos va a decir? A ver, chicos, ustedes no tienen aritmética, ¿no? Ya, a ver, dos preguntas se cojan, ¿ya? La más difícil. La 6, profesor, la 6, la 6. ¿La 6? Profesor, 4 y 5, 4 y 5. 4 y 5, mejor. Sí, profesor, 4 y 5, chicos, 4 y 5, ¿ya? 4 y 5, profesor. 5. No, no. Profesor, la 5 está fácil. Está fácil, la 6. La 5. La 6 está fácil. Profesor, la 3 y la 4. La 3 y la 4. 3 y la 4. 4 y la 5. No, la 3 está fácil. 4 y 5. 4 y 5. A ver, terminen de copiar, chicos, para continuar. Ya terminen de copiar. ¿Terminaron? No. Sí. Sí, profesor. No. Que sea la 1 o la 2, por lo menos. Hola. 4 y 5. No, la 1 está fácil. 4 y 5. 4 y 6. 4 y 5. A ver, en la número 1, ustedes solamente tienen que sumar. La 7, profesor. Tienen que sumar así, miren. 1 más 3 más 7 más M igual múltiplo de 3. ¿Y cuánto van a tener como suma? 11, ¿cierto? 11 más M igual múltiplo de 3. Sí, profesor. A ver, se aplicó rapidito la 1, ¿ya? Para que ustedes resuelvan la... Y de ahí empezamos con 4 y 5. ¿Terminaron, chicos, las 9? No, profesor, mamá, mamá. Sí, profesor. Pero voy a subir el video, Luana. No, profesor, no. Igual, tengo que estudiar. Profesor. Sí. Sí, un ratito. Sí, un ratito. Ya. Ya, ¿no? A ver, se aplicó la 1 y ahí la 4 y la 5, ¿ya? Miren. En la 1 van a ser así, chicos, miren. Van a poner lo siguiente. Van a hacer esto. Van a poner 1 más 3 más 7 más M. Más M. Igual a un número múltiplo de 3. Así nomás, chicos. Múltiplo de 3. De ahí vas a sumar y vas a tener 11, ¿cierto? Sí. 11 más M. 11 más M. Es igual a un número de 7. Múltiplo de 7. 3, 3, 3. No, 13. 3. 3. Múltiplo de 3. ¿Está bien? 12, 15. Profesor es 12. Múltiplo de 3. Ya, entonces, como es múltiplo de 3, tú vas a buscar todos los números múltiplo de 3. Lo voy a escribir. Tenemos el 6, el 6, el 9, el 12. El 9, el 13, el 8. A ver, ¿cuál de todos vamos a escoger? El 13. El 12, 15, 16. A partir del 13, ¿cierto? De la 6 y la 9. ¿Muyores que 11? ¿Sí o no? 11. Profesor, ¿por qué 13? Pues el 13 es 12. Tiene que ser mayor que 11, pues no puedes escoger los menores. Los múltiplos que están abajo, estos múltiplos que están abajo, tienen que ser mayores que 11. Profesor, ¿no debe ser 12 ahí? A lo que me dice 13. No. Ah, casi es 12, ¿verdad? Me he puesto 12. 12. Sí, pero... Tienen que ser los mayores que 11. Creo que... 12. Ya, tenemos el 15 también, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el otro número? 18. 18. 18. Ya, nada más. El 21 no se puede, sería 10. Hasta ahí no más. Ya, ahí tenemos los valores. Ahora vamos a calcular... Vamos a calcular los valores de m. Ponemos acá una flechita. Esta flechita... El de a... ¿Siempre va a ser 12, 15, 18? M es igual a 1. M es igual a 1. M es igual a... M es igual a 4. M es igual a 4, ¿no? M es igual a 7. M es igual a 7, correcto. M es igual a 7. Ahora, ¿qué le tiene que calcular? La suma, ¿cierto? Sí, suma. 12. 12, 12. 12, ¿cierto? Muy bien. Ya ves, chicos, ustedes son inteligentes. Respuesta 12. No sé. Profesor, la 2 es igual, pero dice el máximo. La 2 es igual, pero dice el... Ah, ya, pero cuando dice máximo, cuando dice máximo, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a escoger el último. Tienen que... El último escogen. Por ejemplo, si en la pregunta a uno me hubieran pedido máximo, la respuesta hubiera sido 7. Sí. Acá está muy buena porque me dice la suma de los valores. Claro, acá dice en la pregunta uno, dice la suma de los valores, por eso estamos sumando. Pero en la pregunta dice máximo. Entonces, ustedes van a calcular el último número. Para hacer una pregunta. Díganme. En la 6 dice calcular a B, pero no hay ninguna B. A ver, les voy a dar un dato, ya como sus compañeros no están en... No están en el... Zoom, y ahí se van a perder, van a estar diciendo de dónde saco B. A ver, chicos, miren. ¿Cuánto vale? Ah, yo les pregunto. Les voy a ayudar con esta pregunta, miren, están copiando. ¿Cuánto vale? Ah, vale... Ah, vale 5. No, 5, 5. Todos de acuerdo acá vale 5, ya. Ahora, si te están pidiendo el máximo valor de A, B, ¿cuánto vale B para que sea máximo? Sí o no, que B tiene que ser 9, sí o no. Sí. ¿Cuál es el máximo valor que toma una cifra? 9. 9. ¿Cuál es la respuesta? 59. 59, ¿no? ¿Por qué 59? Ustedes me han dicho la respuesta. A vale 5, ¿y cuánto tiene que ser B para que sea máximo? 9. 9. 9. A igual a 5 y B vale 9. 9. Ah, ya, profesor, estaba... Estaba... Profesor, ¿en qué tiempo me lo terminamos? La pregunta 6 es esa, ¿ya? Ya, ahora sí, pasamos a la pregunta número... 4, ¿no? Sí, profesor, 4. ¿Ya copiaron ya? Sí. 5 o 6 eran, profesor. Pues ya les dije las 6, ya. Les acabo de decir la... Les acabo de decir la número 5. La 6, perdón. Ya, pregunta número 6. Sí, 4, 4, 4. Venga. Dina Adela. Profesor, no entendí bien las 6. No sé nada, no entiendo cómo se levantó la mano. Estaba presionando un botón y de repente se... Ya, ahorita, ahorita, ya. La número 4, ya. Vamos a escribir en la tabla de una vez para guiarnos aquí. Número 4. Acá debe ser A, yo he puesto N. Ya, las cifras que vamos a colocar son, este, 2, 5, ¿cierto? 1, 2, 5, y 3 veces A. 3 veces A. Colocamos los signos positivo y negativo de izquierda a derecha. Negativo. Positivo. Siempre de izquierda a derecha. Negativo. Negativo. Positivo. Negativo y positivo. Y positivo. Positivo. Ahora vamos a colocar primero los positivos, que en este caso sería el número 2. ¿Cierto? Empezamos con el número 2. Después es la letra A. Y después al final, en el quinto orden, ahí también la letra A. Después le restamos los órdenes pares, que sería el menos 5. Ya, en este caso sería el menos 5. El siguiente sería menos A, ¿cierto? Menos A. Ese resultado tiene que ser igual a un múltiplo de 11. Bien. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Me avisan, por favor? Sí, por favor. Ya, ese resultado tiene que ser igual a un múltiplo de 11. Ya, ahora sí, continuamos. Se va a cancelar una letra A negativo con una letra A positivo. Así se cancela. ¿Qué me estaría quedando? 2 más A menos 5. 2 más A menos 5. Me estaría quedando A. ¿Cuánto es 2 menos 5? Menos 3, menos 3, menos 3. Muy bien, menos 3, correcto. 2 menos 5 es el número de rojo. Menos 3. A menos 3 debe ser igual a un múltiplo de 11. ¿Cuánto vale A? 3. ¿Estamos de acuerdo que es 3? Sí. Está bien, ¿no? Porque tiene que ser igual a 0. Sí, profesor, porque es A menos 3 es igual a 0. A 0 A igual a 3. A es igual a 3. Ya ves, chicos, eso es todo, mira. Profesor, piden calcular N. No, es A es, no es N. A es. A y A. Yo le he puesto. Y no es A. Calcular el valor de A. 5. A ver, terminen de copiar para continuar. Última pregunta, ¿ya? ¿Cuántas llevamos yo haciendo las preguntas? ¿Cuántas llevamos a hacer? Ya, profesor. ¿Cuántas llevan a 100? Ah, ya van 12 ejercicios. 12 ejercicios. Ah, ya, profesor. Profesor, a las 7 me sale 75. Profesor, a las 7 de la extensión, me sale 75. No, no sale 75. Fíjense bien, yo le he cambiado el orden de las cifras. ¿Se dan cuenta? Miren, miren. En el último, ¿qué letra está? 95. En m, ¿sí o no? Sí. Ya, ¿y yo qué les pido calcular? El máximo valor. No, no, pero ¿qué les pido calcular? En m. ¿Está invertido o no? Sí. Sí, ¿y por qué dicen 75? Ah, en m, en m. Ah, sería 57. Ah, ¿me ves? Ya ves, claro. Ah, profesor. Yo les he cambiado ahí para ti. Profesor, se ha salido uno. O creo que ha aumentado. Sí. Ya, me dicen para continuar. ¿Ya terminaron, chicos? Sí, profesor. Profesor, yo terminé. Muy bien, pregunta número... 5. 6. Ya, terminamos aquí, ¿eh? Terminamos aquí. A ver, les hago recordar la pregunta 6, lo que me estaban preguntando. Chicos, miren, en la pregunta 6, yo les he dicho que el valor de A es igual a 5. ¿Ya? Porque es múltiplo de 5. A vale 5. Y para que tome el máximo valor... A, B dirá uno, otro, 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 pero acá no hay A, B. Claro, está bien, no hay A, B. Profesor, las 5... Pero para que este número sea máximo, para que sea máximo, ¿ya? ¿Qué valor tiene que ser B? 9. Sí. Claro, B tiene que ser 9. Y la respuesta sería... El 5 con el 9, ¿qué número es? Ya, pues ahí está el resto. Listo, a ver, vamos a continuar. Última pregunta, ¿ya? Ya, si lea a tu profesor, tiene mitad, tercia y quinta. Profesor, me sale el resultado... 60 años. 60 años. 60, ¿no? Ya, correcto, muy bien. A ver, vamos a calcular el mínimo común múltiplo, como les estaba explicando. El mínimo común múltiplo. Ya. Ya. N va a ser igual al mínimo común múltiplo. ¿Qué? A ver, ¿qué pasó acá? Ya. El mínimo común múltiplo de... ¿De qué números? De... 2, 3 y 5. Ajá, sí, profesor. 2, 3 y 5. 2, 3, 5 y nada más. 2, 3 y 5. Pues dice que tiene mitad. Tiene mitad, tiene que ser de 2, 3 y 5. El múltiplo, ¿cierto? Ya, y por lo tanto, como los 3 son números primos, sería 60, ¿cierto? Ah, no, 30 es no 30, ¿no? Tiene que, espérate, sí, 2, 3 y 5, 2, 3 y 6, 30. Múltiplo de 30. Múltiplo de 30. La edad es múltiplo de 30. Listo. Pero como me dicen aquí, si aún no cumple 65 y me están pidiendo su máxima edad, ¿cuál es la respuesta? 60. ¿Sos ahí de acuerdo que 60 años? Obvio, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. 60 años. Profesor, ¿y usted cuántos años tiene? Yo desde joven. ¿Pero cuántos años tiene, profesor? No se dice la edad, profesor. No puede decir, profesor, porque se está grabando. Claro. Después le digo. Después le digo. Estamos grabando. Estamos en grabación. Ah, ya. ¿Qué, chicos? Ya, entonces ahí tenemos, si aún no cumple 65, entonces es 60. ¿Por qué no pongo 30? Porque me dicen máxima edad, ¿no? Máxima edad. Bien, chicos, terminen para finalizar. Un momento. Yo soy bien terminada la edad de sección. Bien, los alumnos que han terminado. Profesor, yo terminé. A la hora que deje la grabación nos va a decir cuántos años tiene. Mañana me pregunto. Anda a empezar la clase. Profesor, ¿puedes explicar las 6? Profesor, ya terminé. Miren, ¿cuántos alumnos se quedaron hasta el final? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos han quedado? 27. ¿Cuántos? 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 ¡Cuántos! ¿Cuántos? Profesor, castíguelos. ¿Cuántos se salieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? La clase más... Profesor, somos 37. También si tampoco entraron tanto. Profesor, síguelo. También entraron 30. Profesor Henry, somos 27, más ustedes somos 28. Así es. Sí, profesor. Profesor, castíguelo. Es un malo. Es un malo. ¿Esta puede poner la número 4? Ya, un segundito. Detención, detención. Los alumnos que han terminado pueden ser... Ahora sí, los alumnos que han terminado pueden retirarse de la reunión, chicos. Nos vemos hasta el día de... ¡Tú, profesor! Mañana. ¡Va a haber reforzamiento, profe! No, ya no creo, porque ya hemos avanzado, ya... Mañana sí va a haber, mañana sí va a haber. Profesor, mi mamá completa en 13 años. Muy bien. Profesor... Voy a dar mi parte, ya. Profesor... ¿Qué puede que me... Saludé de mi parte. Lidia. Pasa un feliz cumpleaños y manda la torta, por favor. Profesor... Enri, una pregunta. Dime. Profesor, ¿puede poner la 4? Claro, que yo tengo. En 11 más M, ¿de dónde sale 15? ¿De qué pregunta? ¿De la 1, profesor? De la 1, allá son los múltiplos de 3, los múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 son el 3, el 6, el 9, el 12. ¿Cuál edad es Ronald? Es múltiplo de 3. 15 es múltiplo de 3, por eso estoy poniendo 15, ¿ya? Profesor, ¿cuántos años tiene? Ya, chicos, terminen, por favor, para finalizar. Ya le dije que estamos en modo de vacío. Ya terminen, profesor. ¿Cuántos años tiene? Sí, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Profesor, ¿puede poner la 9 de la actividad de aplicación? Ya, a ver la 9, un breve. Profesor, ¿cuántos años tiene? Ahí está. Ahí está. Profesor, ¿cuántos años tiene? Listo, profesor, ya terminé. ¿Me puedo salir? Sí, sí, ya pueden salir, voy a finalizar el zoom. Ok, profesor, hasta mañana, nos vemos. Ya, profesor, hasta mañana. Chao, chao a todos y suscríbanse.